Para fertilizar el porvenir de la nación, en Granma 1069 escuelas abrieron sus puertas. Alumnos, maestros y familias protagonizan el inicio del curso escolar 2022-2023 con el rigor de un calendario apretado a terminar en julio que exige articular los esfuerzos de todos. La actividad provincial tuvo como escenario la apertura del semi-internado Félix Varela en Bayamo. Dotado de 600 capacidades, instalación que recibió una adaptación, pues era una escuela especial. Estudiantes y la nueva generación de maestros alzaron sus voces para manifestar su compromiso de dar las mejores energías a la calidad de las clases. En Granma, más de 17.000 maestros aseguran el proceso docente y la directora afirmó prioridades. Tendremos que elevar la calidad del proceso docente educativo a partir de la formación de un ciudadano que ante todo conozca, ame y cuide a su patria. Seguir profundizando en la preparación y superación de los docentes para enfrentar la labor política y biológica y la formación de valores. Fortalecer con argumentos sólidos y convincentes para influir positivamente en su comportamiento es una necesidad para todos. La ocasión, en medio de la jornada del educador, permitió conferir a tres educadores la medalla José Tey y a nueve la distinción por la educación cubana. Todos con una relevante trayectoria educacional. También, el partido y gobierno reconoció organismos que elaboraron en la reconstrucción del centro. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.